Hola queridos y queridas bordadoras y bordadores Hoy venimos con un proyecto sobre jean A mí me gusta mucho bordar sobre jean Me parece que es una tela sumamente noble y además el colorido de los hilos sobre el jean realmente es muy muy bonito Bueno, este proyecto trae un inicial pero no es un inicial común, no es que vamos a bordar la inicial justamente lo que no vamos a hacer es bordar la inicial vamos a bordar todo a su alrededor flores y hojas y luego nos va a quedar por defecto la inicial en jean así que yo empecé ya con algunas flores ahora vamos a bordar una de estas hojas grandes que yo quería que ustedes vieran el punto que vamos a usar vamos a hacer primero un punto largo un punto largo vamos a mover un poquito así lo ven mejor ahí, un punto largo vamos a entrar luego aquí al costadito de donde salimos con el punto con el primero salimos ahí y vamos al otro lado al otro lado del punto y ¿qué hacemos? traemos la aguja al medio entonces pasamos la aguja por el aro de hilo y hacemos el primer punto vamos para abajo este punto simula la nervadura de la hoja vamos a hacer el siguiente vamos acá pinchamos del otro lado venimos al medio y tiramos ¿sí? hacemos otro vamos a un costado vamos al otro costado dejamos la hebra así sueltita venimos al medio de la hoja y tiramos 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 y ahí vamos formando la nervadura de la hoja cada punto que hacemos llevamos la aguja hacia abajo para trabarla bueno como acá hay marcada una flor entonces vamos a ir achicando la hoja vamos de este lado vamos del otro lado venimos al medio y tiramos vamos hacia abajo hacemos uno más salimos de este costado vamos al otro costado sacamos la aguja en el medio y trabamos así vamos a hacer las dos hojas iguales con el mismo punto bueno ahora vamos a bordar esta hoja ya están terminadas las anteriores como lo expliqué antes ahora vamos a hacer otro punto para esta hoja vamos a primero marcar el centro el centro de la hoja que es este vamos a marcarlo con ese punto que ya hemos hecho que hacemos una puntada larga de punta a punta y después la vamos sosteniendo y dándole la forma con pequeños puntaditas con pequeñas puntaditas o pequeños pelliquitos ahí hacemos uno acá al lado hacemos otro y vamos ahí dándole la forma que tiene la nervadura principal de la hoja ¿si? bien ven que la vamos curuando le vamos dando la forma que tiene en el dibujo ahí vamos sosteniendo uno por uno bien hacemos un par más y ya nos queda sostenida esta pequeña nervadura central de la hoja este punto es muy fácil ustedes ya lo han visto muchas veces bien una vez que terminamos esto ¿qué vamos a hacer? vamos a ir haciendo un punto que se llama festón entramos acá en el borde de la nervadura y vamos hacia el borde o sea pinchamos en el mismo lugar donde salió el hilo y sacamos la aguja en el borde marcado pasamos el hilo por debajo y tiramos y tiramos la diferencia es que con este punto no vamos a pinchar hacia abajo después de cada punto no volvemos al lado de donde salimos volvemos al lado salimos al lado en el borde pasamos el hilo por debajo y lo hacemos lo hacemos no muy juntito para que se vea como una hoja abierta ven entramos entramos aquí salimos pasamos el hilo y cerramos entramos acá donde tenemos la nervadura salimos en el borde ahí pasamos el hilo por debajo y cerramos bien así vamos a hacer toda esta hoja y esta todas con el mismo punto con el punto festón bien esta flor la vamos a bordar igual que esta no sé si la ven que esta rosada es decir vamos a tomar un como el centro del pétalo primero que es este y vamos a hacer una puntada larga larga desde la corola al centro del pétalo luego vamos desde donde salimos al ladito al revés a la corola y de ahí al ladito también al lateral vamos haciendo un punto al lado de otro uno al lado de otro ven uno al ladito salimos de la corola al pétalo y del pétalo a la corola pero haciendo uno bien pegado al otro así completamos todos los pétalos bueno y una vez que hicimos eso que completamos todo el pétalo con puntadas largas hacemos esto en cuatro tres o cuatro lugares vamos tomando de a tres ven de a tres hebras y le vamos pasando una hebra transversal con esto le estamos dando al pétalo una textura diferente fíjense bueno así vamos a hacer todos los pétalos esto la pasadita fíjense que yo la voy haciendo alternada aquí fui por arriba aquí fui por abajo de a tres de a tres hebras en cada momento bueno así vamos a completar toda esta flor la pasadita la pasadita